Regálame una noche de tu vida y te convertiré en la luz de mis días Y nuevamente para ti, el León Rosales, el que ruge cuando sales Regálame una noche bella flor, quiero sentir tu cuerpo, tu calor Tu encanto, tus facciones de mujer, quiero sentir tus labios derrubir Esos ojitos negros parece que me dicen, esa boquita hermosa yo la voy a besar Esos ojitos negros parece que me dicen, esa boquita hermosa yo la voy a besar Regálame una noche y que la luna sea testigo de nuestro amor Regálame una noche bella flor, quiero sentir tu cuerpo, tu calor Tu encanto, tus facciones de mujer, quiero sentir tus labios derrubir Esos ojitos negros parece que me dicen, esa boquita hermosa yo la voy a besar Esos ojitos negros parece que me dicen, esa boquita hermosa yo la voy a besar Esos ojitos negros parece que me dicen, esa boquita hermosa yo la voy a besar Esos ojitos negros parece que me dicen, esa boquita hermosa yo la voy a besar Y con los arreglos de Gerson Palomares te canta, eh, león Rosales, tú lo sabes